¡Una más! ¡A la vela! No me gusta hablar mucho menos de la junta Que los hombres no saben la cosa que aprenden Sabes bien, que yo me pico en caliente Salva patrulla, por donde me encuentro en la vida Que están conmigo en el curso de calienta Y antes de un cigarro para el ser Y antes de un cigarro para el ser Y antes de un cigarro para el ser Que los hombres no saben la cosa que aprenden Se juega una bestia Y aunque nadie pueda hacer la meta Y aunque no vamos Y aquí vamos a estar trabajando A la soledad